El Consejo Directivo de la CBC además dio su visto bueno al Plan de Manejo Ambiental para el Complejo de Humedales del Alto Río Cauca, asociado a la Laguna de Sonso, designado como un sitio Ramsar o Humedales de Importancia Internacional. El plan busca preservar la biodiversidad del complejo. 5.524,95 hectáreas ubicadas en el sur, centro y norte del Valle del Cauca conforman el Complejo de Humedales asociados a la Laguna de Sonso. Este complejo, designado sitio Ramsar en 2017, tiene dicho reconocimiento internacional debido a su riqueza biológica y por servir de refugio a las aves residentes y migratorias. Gracias a la CBC ahora se cuenta con un Plan de Manejo para su conservación o uso sostenible. El Plan de Manejo es un documento muy sencillo, es un documento dinámico, susceptible a ajustes en el tiempo y que se formula de manera participativa para que nos den como el estado en que se encuentra todo ese complejo de humedales y que acciones tenemos que implementar para seguir conservando tanto los humedales como los diferentes ecosistemas que hay en esa zona, principalmente bosques secos inundables, áreas forestales protectoras y hacer buen manejo de los diferentes cultivos y actividades ganaderas de la zona. La riqueza de estos polígonos naturales registra más de 240 especies de aves, de las cuales 75 son acuáticas y 45 migrantes. En estos lugares se da la reproducción de peces como el bocachico, que está amenazado, el roño, el picudo, boquiancha y dos especies de sardinitas. El plan contó con un proceso de socialización amplio. Hay propietarios de predios, la alcaldía, la gobernación, la CBC, Asoyotoco, Aguas de Uga, Aguas de Sonso, pescadores. También participó el comité de comanejo del humedal Videles en Huacarí, participó Asocaña, los seis ingenios que hacen parte de este complejo. También se hizo reunión con los cuatro alcaldes, el alcalde de Huacarí, el alcalde de San Pedro, el alcalde de Guadalajara de Uga y la alcaldesa de Yotoco. Según la convención Ranzar, los humedales son extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Colombia cuenta con 12 sitios Ranzar, entre los que se incluyen la laguna de la cocha en Nariño, el complejo de Chingás en Cundinamarca y los humedales urbanos de Bogotá. 91 hectáreas de todo el complejo asociado a Sonso serán destinadas exclusivamente a la preservación de la flora, fauna y recurso hídrico.